¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a presentar los nuevos neumáticos Pirelli Ram Flat y como dice aquí el título, 20 años de evolución a prueba de pinchazos. Bueno, nació precisamente en el mundo del rally y ahora la tecnología Ram Flat de la marca italiana Pirelli fue madurando al paso de los años hasta adaptarse hoy incluso a los vehículos con tren motriz electrificado ya sea 100% eléctricos o híbridos y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos la tecnología Flat Run, no, me vuelvo a equivocar otra vez, es Ram Flat, la tecnología Ram Flat del fabricante italiano Pirelli cumple 20 años de vida en la que experimentó una gran evolución desde sus comienzos en las carreras automovilísticas dentro del campeonato mundial de rally hasta un mercado como el de rally hasta un mercado como el de ahora en el que prima cada vez la sostenibilidad y bueno, desde allí Pirelli desde allí Pirelli creó más de mil diferentes versiones de estos neumáticos Ram Flat llegando a producir más de 70 millones de ejemplares. Bueno, las primeras andanzas de esta tecnología llegaron precisamente con el mundo del rally, un lugar perfecto para su desarrollo porque los pinchazos eran algo habitual y determinante. Así Pirelli creó unas cubiertas con un refuerzo estructural especial que permitía seguir rodando con un neumático pinchado permitiendo así finalizar la prueba sin tener que parar a cambiar las ruedas. Bueno, esta idea bastante genial para no perder el tiempo en las competiciones llegó poco después al conductor de la ciudad para así mejorar el confort y seguridad al volante ofreciendo la gran ventaja de poder correr hasta 80 kilómetros con un neumático pinchado o sin ninguna presión a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora para así poder llegar sin problemas al taller mecánico más cercano. Bueno, esto se logra gracias a la presencia de unos refuerzos especiales en el interior de los flancos que permiten soportar las cargas laterales y transversales sobre el vehículo cuando no existe presión en la rueda. Bueno, todo ello mientras por el camino Pirelli siguió mejorando en procesos y materiales para mejorar mucho más el rendimiento de estos neumáticos Ramflat tanto como para cuidar también hoy en día aspectos que se convirtieron en esenciales en una máquina como la resistencia a la rodadura y por tanto el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Bueno, durante los años recientes Pirelli se mostró centrado también en los modelos 100% eléctricos así como también en los híbridos que por sus características al alojar grandes baterías donde frecuentemente había espacio para una rueda de repuesto ahora confían especialmente en ruedas Ramflat para evitar que un pinchazo deje fuera de juego a estos vehículos ecológicos. Esto sumado a un protagonismo cada vez mayor en la movilidad eléctrica y la conducción autónoma harán que esta tecnología Ramflat siga ganando presencia para el futuro. Bueno, así Pirelli ofrece hoy en día esta solución a una buena cantidad de fabricantes automotrices en lo que están las alemanas Mercedes-Benz, Audi y BMW así como también a la italiana Alfa Romeo. En total más de 50 modelos fueron homologados con esta tecnología incluso se combina con las otras de la marca Pirelli como las Pirelli Elect o PNCC centradas precisamente en la movilidad eléctrica y la reducción de ruido de rodadura respectivamente. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.